hola broquillos bienvenidos al canal de petois s de isb y yo soy pey y estas son las luces que no están hechas para estar así es que vi es un quisquilloso cuando no está colado pero que no estamos hablando de eso pey venga si que estamos hablando porque eres un pesado no soy un pesado estamos en un nuevo vídeo de pinipon action uuuu pinipon action pero hay más cosas de pinipon si hay un montón de cosas de pinipon ¿y por qué me veis aquí atrapado? pues porque alguien ha decidido ponerse en el hueco donde ponemos las cositas la moconi si diréis por qué está la mocona aquí en el vídeo de pinipon action pues porque ha detectado que los muñequitos son de la selva la jungla o como queráis llamarlo fijaos de pinipon action ahí en la selva en la jungla en las wild salvajes uuuu es un dinosaurio en comparación a todos los pinipons que tenemos bueno vi que pasa después de esta introducción fíjate todo lo que tenemos uuuu pinipon action aquí tenemos la figurita esta con la especie de cuatas y salvaje uy mira una serpintita y un escorpión y dos exploradores y aquí tenemos como el helicóptero este de rescate super chulo el helicóptero de rescate vemos tu mano no sé si es un cazador hay un gorilita muy gracioso que creo que le quiere entender una trampa uy hay una trampa pero es verdad porque le ponen a él los los plátanos y aquí hay una lancha salvavidas river rescue y aquí es pues mountain unit life ward vamos a empezar y aquí montas con tu campamento y todo peee con qué vamos a empezar vamos a empezar con lo pequeñito esta vez le gusta empezar con lo pequeñito y además luego tenemos que poner todas las pegatinas tan graciosas y curiosas que tienen en todos los places que hacemos de pinipon pero ya estará completando la colección de pinipon de pinipon nunca miro la colección si la completó pero yo sí y cuando miro la checklist es como que hay muchas colecciones de pinipon mira con una brújula en la mano bienvenido soy el explorador señor explorador con la brújula en la mano y su mascota es un escorpión ¿es un mascota o es alguien que se ha encontrado en la selva salvaje? un mascota y una cobra oye la cobra está vestida es como muy gracioso y un explorador pelirrojo un explorador pelirrojo que tiene la mano para hablar del walkie tacky pero está hablando por la mano que tiene hola estoy hablando contigo ve y voy a matarte cuando pueda no y la mochilica vamos a poner la mochilica me acabo de matar hombre me estás amenazando que quieres que haga madre mía te voy a matar en la selva no me vas a hacer nada que no me vas a hacer nada no le vas a hacer nada es verdad madre mía si que vienen cosas tiene una brújula ¿como es esto? no para lanzar la bengala la bengala es que en ciencia lanza granadas hombre una lanza granadas es como lo de la luz si y una este es el primero de los play sets ¿cuál vas a abrir ahora? casi chafan la selva los pobres exploradores el maravilloso quad el maravilloso que normal que tenemos las tijeras de vídeo que ahora lo veremos no enseñamos la caja más porque ya la hemos enseñado y además ahora cuando lo abriremos directamente todo lo que viene pero es que vendrán pegatinitas pegatinas de las que le gustan a pey viene otro otro explorador hombre fijaos aquí todo lo que viene que es el hermano del pelirrojo pero es el explorador viene aquí para guardarlo en el en el maletero o una especie de cosas que tiene soy el gemeno somos hermanos y vamos a juntarnos para ir a por pey salvaje no porque este que se peina como yo me va a defender este eres tú por supuesto hola soy el pey de pini por acción y estoy perdido en la jungla que nunca voy a salvarme vale pey ya voy mañana si es no ahora llega tu mejor momento que es cuando pongo las pegatinas madre mía y te impacientas y empiezas que lindo es este pey no porque sabes lo que puedo hacer pey mientras pey va poniendo todas esas pegatinas del super mega quad maravilloso yo lo que voy a hacer es ir enseñando el siguiente que es la lancha es una lancha motora pey esto aunque tiene la tiene como la turbina esa así muy de este pero es muy chula es una lancha para ir por la selva del amazonas tiene 8 accesorios pey y viene este también se parece a ti quien este fíjate es muy de tu estilo si también viene con la lanchita para guardar muchas cosas así que si queréis pelotillos yo voy a intentar abrir que sepas que me estoy inventando un poco como van porque está madre mía está mal puesto no voy a poder porque se han confundido con el 3 y el 4 aviso eh cuidado con la pegatina 3 y 4 que son al contrario de las 5 y las 6 oye vi me gusta que abras tú unos de estos porque no te haces el vitro no yo no eso es tu es que me están diciendo por ahí que a veces se interpones en el canal y grabas cosas como a mi no me consta eso si me están diciendo eso lo están haciendo los pequeños fijaos esperaos que os voy a enseñar todo lo que viene en acá de morir fijaos aquí viene espe de la selva se marca de la selva si es muy parecido también a ti a ver por el lado es pe de la selva yo creo que más o menos se parecen pero bueno ahora lo veremos aquí vienen las pegatinas del quad que se la voy a dejar a P aquí vienen todos los accesorios del quad del quad oye que significa que cuando acabe voy a tener que seguir pegando pegatinas del quad no de la lancha porque este tiene un nombre P ahora que lo pienso la lancha motora esta lancha motora salvavidas pero es una lancha motora salvavidas lancha motora salvavidas lancha motora salvavidas esto no se puede contar P lancha motora salvavidas pero bueno lo voy a dejar aquí para luego ir enseñándola aquí te lo dejo con todas las pegatinas P y todo preparado para que lo puedas hacer ah pero haremos un paro luego no porque si no luego pondrás las pegatinas del avión super chulo que tenemos ahí que tienes que montar y pegar ay que guay oye P no sales tu puedes vi yo confío en ti mentira pero confío en ti joder mi hijo confío en ti vi confío en ti confío en ti mira lo he conseguido peluquillos esta ahí lo he conseguido ha salido hola soy el pez salvaje cual se parece mas a mi el de la izquierda este? el de la izquierda es que claro el por la barba tambien es el de la izquierda hola somos los pez salvajes del video de la galaxia de petrois pero bueno como va el cuat ya no lo habia visto has puesto un montón de pegatinas ya me estoy dando prisa hombre pues lo estas haciendo muy bien si ya no te quedan casi pegatinas yo pensaba que estarías empezando esta se me esta resistiendo se nos pone nervioso ya porque ha visto que le he enfocado el cuat y no lo tenía bien puesto para grabarlo bueno esta mejor que no la mire a ver podemos ver nada no no se mire podemos ver nada he dicho que no no quiere que la enseñe esta muy mal puesta esa pero ahora cuando eso mientras tu pones las pegatinas de la lancha motora yo voy enseñando todo el cuat con todas sus cositas vale pero aun me queda aun me queda no pero te queda poquito peo ya pero hay presion ademas aqui tenemos a nuestros siguientes amigos que estan aqui encerrados y saldran en algun momento el monito hay presion, hay presion y ese pez es como el pez de dentro de 30 años fijaos es el pez viejecito fijaos y tu donde estas ah tu eres el mono pero bueno pee que yo no soy el mono no digas estas cosas eres la serpiente tampoco soy la serpiente yo soy uno de estos mira yo soy este el pelirrojo el rojo hola soy este hola soy el video es que hay un montón bueno esta muy bien siempre de las pegatinas a ti te entretiene mucho montar todas las pegatinas me entretiene pero me entretiene cuando no tengo una camara grabando la verdad todo se ha dicho bueno pero ves tu canal es lo que tiene fe Ya, pero que se haría más tranquilo si no estuviese en plan Hombre, claro, eso sí Vosotros, peloquillos, si os compráis cualquier cosa de esta de Pin and Pon Action Porque vuestros pasos lo compren O porque lo compréis, os lo regalen Lo ponéis con la calma, las pegatinas Vais pegándolo con calma Y no tenéis ningún tipo de prisa Yo aquí tengo AP Que tiene que hacerlo en un minuto Como no lo hagan un minuto, pues ya se lo voy a quitar Y entonces ya nunca lo va ¿En un minuto? Acabo, acabo, pero ¿de qué vas? Porque si no, te lo voy a quitar para siempre Pero, ¿quién te ha creído que te voy a dejar a ti? ¡Vide Petois! Dominaré la galaxia como vi de Petois Vide Petois solo se caga de hacer la fotito y de subirla Pero bueno, Pe, pero ¿qué dices? ¡Hola! Soy un cuat que no tiene conductor Nadie me quiere ¿Cuál era el conductor? Era este, el que se parecía a su hermano ¡Fijaos! Y conduciría con la mano arriba y la otra abajo ¡Sí! Ahí te dejo que lo observes Vivo al límite, vive al límite Es súper chulo el cuat Vamos a ver todo lo que tiene este cuat Súper gracioso ¿En serio me has dejado la lancha aquí tirada sin más? Es que no podía porque estaba como muy dura y con una mano no podía ¿En serio? Pero te he dejado aquí todas las pegatinas para que puedas montar Una super lancha con todas sus pegatinas ¡Súper lancha! Venga, venga, venga ¡Súper lancha y nunca mejor dicho! Pero no decías que ibas a ver el cuat en toda profundidad Ya no he enseñado el cuat, pero no Ah, claro O sea, ahora te estaremos observando para que montes para las pegatinas sin ningún tipo de... No, no me observes Además los pelotillos yo creo que se lo pasan bien también Cuando vas poniendo todas las pegatinas Mentira, diga en plan ¡Dios mío! No, hombre, no ¡Dios mío! Además tienes aquí un público muy expectante Que son tus... tus... Los pez de la jungla ¿Y por una vez no me quieren matar? ¡Hola! ¡Somos los pez del futuro de la jungla! ¡Y venimos a matar a nuestro pez del pasado! ¡No! ¡No pueden morir en los próximos 10 minutos! ¡Si no la humanidad se extinguirá! ¿Ves? Vienen del futuro y van a matar al pez del pasado ¡Ah, pues es que guay, que bonito todo! ¡Nos sacrificaremos por el futuro de la humanidad! ¡Oh! Este iba aquí en esta lancha A ver... ¡Ah, mira! ¿Qué pasa? Se supone que la puedes poner en agüita también ¡Oh! ¡Se puede poner agua, Pe! ¡Uy! ¿Y esto dónde va? ¡Hombre! Yo la pondría en el agua a lo mejor ¿Y esto dónde va? ¿Y esto dónde va? ¿Dónde está la caja? ¡Aquí está la caja! ¡Se la has quitado! ¡Aquí no, Pe! Claro, es como para ponerla ahí No, vale... No, pero es que no salían las instrucciones Y hoy quieres que hagas Un poco de intuición, Pe! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No se en pena de nada, peloquillos! ¡No sabe! Lleva 18 años abriendo Pinipón Actions Y todavía no sabe cómo... ¡Tú fuera de aquí! ¡Madre mía! ¡Fijaos! ¡Veis! ¡Por eso tenemos que matar a un Pe! ¡No! Perdona, has empezado tú, eh! O sea... No, no, no... Ha empezado el Pe del pasado que viene a salvar la humanidad ¡Exacto! No, no viene a salvar nada No, son muy difíciles estas pegatinas de la lancha, Pe! Hemos visto otras pegatinas mucho más difíciles de otras cosas Ahí tiene como una cosa que a lo mejor hay que romperla ¿Qué cosa hay que romperla? Bueno, no te digo nada Que este Pe lo monte todo como pueda Y también viene para meter aquí las cositas De los accesorios que vienen Que son todos estos accesorios... Eso siempre va muy bien Porque vienen muchos accesorios para jugar Claro, aquí los tenéis todos los accesorios Y se pueden guardar todos dentro de la lancha Yo voy enseñando, Pe, mientras acabas de las pegatinas ¡Uy! ¡Uy! Voy enseñando lo que abriremos en el... Después de esto, no en el siguiente vídeo Sino después de esto Esto es una especie de... Es como... En vez de un cuate es el coche directamente Que viene como con una canoa Muy chula, salvavidas, parece ser ¿No? Es una canoa Y viene con otra versión de Pe del salvaje De pequeño tenía una canoa muy chula Muy bien, Pe, a nadie le importa Y aquí tenemos una tienda de campaña con un montón de cosas Para que no te de el solecito Y para que no te vengan animales ni insectos, Pe Porque claro, en la jungla pues hay muchos insectos En la jungla La densa jungla Venimos a matar al Pe cantante del pasado Porque con su canción Con su canción mató a la humanidad En la jungla Madre mía, Pe, que mal canta Fijaos Y digaos, miro, el coche Pe, que estoy intentando enseñar esto Nos van a banear el vídeo por la canción, Pe Madre mía Y encima canta fatal Madre mía Mambo, we Ahora tú, we Que alguien nos mate, por favor Ha cantado fatal Ay, ya lo he matado Weee Le está afectando a poner pegatinas, pelotillos Vale, Pe Ahora que hay un momento Vamos a enseñar que aquí viene Ya me ha mandado a callar Con el coche Y puedes ponerle la canoa Para que la cojas al coche Y la puedas hacer estilo... ¿Cómo se dice? Cuando... Cuando la... Esto, Pe ¿Cuando qué? Cuando remolcas la canoa Eso, que no me salía la palabra Cuando remolcas la canoa Y aquí te puedes montar en la jungla Tu propio... Tu propia tiendecilla Tu propia tiendecilla Te digo que la canoa que de esto No flota Ahora lo abriremos, pelotillos Tenemos estos dos Que son los más grandes Y fijaos que chula La lancha motor Fijaos con todas las pegatinas ¿Ya se acaban las pegatinas? Sí Madre mía, que velocidad Le ha quedado... Le ha quedado súper bien ¿Y quién iba aquí? Aquí iba este, creo Igualmente tú puedes colocar luego lo que quieras Ah bueno, pero ya sabes que a mí me gusta siempre colocar las cosas como van Creo que sí Sí, es este, Pe Y lleva una mochila aquí Este lleva la mochilita Y va ahí En su lancha motor Para soldar A un montón de gente Que quede atrapada en la jungla Como tú Fijaos que chula la lancha Súper súper chula River Es como de... En el río del Amazonas De ahí perdido En la jungla Y ahora vamos a por el coche Con la canoa Que es la remolca Y la tienda de campaña esta Que se puede montar La has vista ¿no? bien La... Sí, sí, sí Lo he enseñado absolutamente todo Tiene un montón de cosas, ¿eh? Mira, este el escribís ¿Ese soy yo? ¿Y por qué soy yo? Porque está como enfadado y sudando ¡Oh! Está enfadado y sudando ¿Y por qué si yo estoy enfadado o sudando soy yo? Porque tú siempre estás enfadado y sudando Oye, pero se parece un poco a mí, ¿eh? Sí que podríamos decir que soy yo, ¿eh? Y fijaos el coche sin las pegatinas Que tiene pinta de ser muy, muy chula también Ahora cuando te lo coloco todas las pegatinas ¿Dónde están las pegatinas? ¡Oh! ¿Pero tienen pegatinas? Sí, tienen que venir en la caja Ah, se las ha dejado seguro en la caja Lo tiras todo A ver, hay mucha cosa, ¿eh? Tampoco tanta cosa Vi, hay mucha cosa Voy a colocar todo esto por aquí Para ir enseñándolo una vez vaya acabando, ¿ves? Madre mía, todas las cosas que tenemos de Pinipon Action, Pe A ver, vamos a ver Venga, hay que montar Primero, el remolche Mientras Pe coloca todas las pegatinas y monta absolutamente todo Yo voy a enseñar muy rápidamente Todo lo que viene de Pinipon Action Madre mía, es que hay un montón Fijaos, esto que viene aquí y el coche lo tenemos Esta lancha motor así la tenemos Este quad lo tenemos Este pack así con el escorpión y la serpentita la tenemos ¡Uy! Hay un pack que no tenemos, Pe Creo Tiene como un escorpión Sí, viene como con otros personajes y no los tenemos Y tenemos el helicóptero, el helicóptero El avión este de rescate es súper súper chulo Y todo lo demás, todo esto demás yo creo que lo hemos ido abriendo a lo largo de los vídeos Mira, el helicóptero de policía, el coche de policía, la lancha de policía, el otro coche, la isla de los piratas Lo tenemos casi todo, Pe Mira que guay esto para coger la... Es súper chulo La canoa O sea, queda súper súper chulo esto Es súper guay Mira que guay Para sujetar la canoa aquí arriba Madre mía, está todo pensado Con sus remos Y aquí tiene para hacerle el remolque Cuando la tiras a la boca Madre mía, Pe Madre mía, Pe Y esto es lo que decía de la tienda Ah, la tienda de campaña ¿Qué bonito? Ah, vale, esto va así, se abre aquí Eso es para guardar todas las cosas, ¿no? Para guardar la tienda de campaña, completamente ¡Aaaah! Esto dice que va aquí dobladito ¿Sabrás colocarlo dobladito, qué? Uy, es que hay un montón de cosas, eh Madre mía, Pe ¿Quieres que cortemos aquí y lo enseñamos con las pegatinas? Si quieres, sí Este coche y la canoa Y también ya luego empezamos con el avión Venga, va ¡Perfecto! ¡Hasta ahora, peloquillos! ¡Hasta ahora, peloquillos! ¡Nos vemos en nada para vosotros! ¡Ja, ja! ¡Me estás intentando atrapar para remolcar! ¡Por supuesto! ¡Mira qué bien ha quedado! ¡Qué chulo, peloquillos! Hemos dejado un tiempecito para que, pelo, montare un puñeto a las pegatinas Pero está muy guay, mira Y fijaos la tienda de campaña La tienda de campaña Súper chula también Y la canoíta Y la canoíta Que hemos puesto aquí a los otros muchachos Madre mía Y fíjate Y aquí, la tienda de campaña Se puede desmontar completamente Madre mía, qué chula la tienda de campaña que se desmonta Y se puede guardar ahí entera, con los palos y todo Sí, se tiene que doblar un poquito bien ¿Sabes? Tampoco tiene ningún misterio de doblar Pero se puede poner así Aquí ajustadita Y los palos también se pueden desmontar Qué chulo Y se desmonta Y se guarda ahí Está muy bien Esto me gusta muy bien pensado Porque es como... Bueno, muy real, ¿sabes? Una tienda de campaña que se monta y se desmonta así Claro, te lo desmontas ahí Mira Te lo desmontas Coges todos los palos Los pones ahí Se colocan aquí los palitos Y cabra todo, ¿eh? Espérate Yo espero que sí No lo he probado que quepa todo Pero diría que sí A ver Ten fe, vi Sí, sí, y ha quedado muy chulo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y tiene aquí esto para... ¡Tachán! Y remolca la canoa, ¿eh? Y ya pasamos directamente al siguiente y último Al más chulo de todos El avioncito Fijaos Remolcada Y ahí está preparado para... Al final del vídeo Luego en el final del vídeo Tendrás que decir cuál es el que más te ha gustado de todos, ¿eh? Pero ahora vamos a por el avioncito Tan chulo que... Mi avioncito A lo mejor uno no tiene muchas pegatinas Con el mono, pobre mí Que yo no soy el mono, ¿eh? Pero, ¿qué dices? No digas esas cosas ¿Quién es el mono? Ola, fijaos qué grande, madre mía Qué grandioso es Cortamos, cortamos, cortamos Y viene con un montón de accesorios y cosas Vamos a tardar cuatro años ¡Mira el Biff! Que no soy yo Hola, hermano Soy yo, tu hermano mono No es mi hermano mono Que yo no soy un mono, ¿eh? Hola, Biff Soy tú y yo del futuro viejuno Eso sí Y vengo a saludarte y decirte que te convertirás en un mono No, el mono te convertirás tú, ¿eh? No, lo han dicho ellos Madre mía Todo lo que viene No, fijaos Mira, 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 mira Qué chulo Cómo va a quedar de chulo Mira, está seguro que no vas A ver, venga Ya lo tengo todo Pero a la mesa Vi, puedes no romperlo y hablar con tu hermano el mono Que yo no soy el hermano el mono El mono eres tú, B, mira Soy B, hola No, 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 no Lo siento, no Este asalto lo he ganado yo Bienvenidos al canal de T2 Me he convertido en un mono en el futuro Y vengo a matar al P del pasado No vale copiarme la idea Es que no vale Oye, pero si he sido yo el que he dicho el P del futuro Que viene a matar al P del pasado, hombre A ver Primero tienes que montarlo todo, ¿no? ¿Eh? Y luego una vez montado todo Le pones todas las pegatinas Como hace siempre Sí Pero la verdad es que es muy, muy grande Estos también son muy chulos, eh La rancha El quad El camión que remolca la canoa Todos los accesorios Nuestros amigos Los animales Uy, espérate El mono Espérate, a ver Que no lo estoy haciendo bien Lo acabo de hacer mal seguro Esto va así Y no va a poder ponerlo luego bien Madre mía, fijaos Vale, va a este lado, vale Ah, bueno, ve Esta no tiene tantas pegatinas Tiene poquitas, no me he fijado, la verdad Sí, son muy grandes O sea, tiene 21 pegatinas, creo Y son muy grandotas las pegatinas Yo creo que esto lo colocas en un visto y no visto Lo dejas todo bien colocadito Uy, qué chulo es Muy chulo Mira Cuando lo montemos Cuando lo montemos del todo Va a quedar súper bien Y cuando estén las pegatinas Va a quedar aún mejor Y viene con un montón de accesorios Como siempre Mira, yo mientras pepa Colocando todo eso Como hay aquí una jaulita Que parece ser la del mano ¿No? Uy Sí Venga, ni moví Pero espérate Es que yo no sé cómo va esto A ver Vamos allá La verdad es que no lo sé A ver, creo que va así Uy, ¿sabes que se le puede cambiar la cabeza? ¿A quién? Al personaje con el mono ¿Cómo que se le puede cambiar la cabeza al personaje con el mono? Que sale aquí Allá abajo Pero si es un personaje ¡Mira, he conseguido montar la jaula! Que no lo grabé, que no lo grabé, que no lo grabé, que no lo grabé Que no lo grabé, que no lo grabé, que no lo grabé No lo he grabado, pero que estaba pasando algo Nada, no ha pasado nada Estoy montando No sé si irá así la jaula Pero yo creo que sí Sabes que lo vas a hacer mal, ¿no? Sí, y se va a quedar atascado Y luego ya Nunca más en la vida lo podremos ¿Sabes que tendrás que decir que es tu culpa? No, diré que la has montado tú Porque en verdad nadie sabe Si son tus manos o mi A ver, saben que son tus manos Vi cómo van a desmontar No puedo, la he desmontado la jaula Madre mía No sabe hacer nada de esto No puedo Hombre, es que... Ahora Ahora sí Mi recomendación máxima Si cogéis cositas de estas de pinipollos Que las cogáis con paciencia Que no hagáis como vi Que me hace aquí montar todo esto En un santiamén Hombre, es que hay que montarlo en un santiamén Para que los peloquillos lo puedan ver con calma Bueno, claro Yo por ello sí que lo hago Pero claro Anda, fíjate Uy, ¿y esto va aquí? Ah, porque esto también va aquí Espérate ¿En serio no sabías que se iba también ahí? Pues no, la verdad es que no ¡Fijaos! Yo te explicaré, hermano Yo te explicaré cómo funciona Sí, he montado la jaula, flequillos He montado la jaula Mira, vi Plátanos, plátanos, vi Pues sí, a mí no Pero esto va dentro Plátanos, vi, vi Plátanos, plátanos Esto va dentro de la jaula Y se puede montar así ¿Ves? Así Pones el mono aquí A ver Y lo encierras Hemos encerrado a P, lo hemos conseguido No puedes hacerlo Estoy encerrado en la jaula Uy, me habéis reconocido Soy el P Tiene que... Tiene que ver el futuro Aunque se ahoga Como ya un peleto ¿Y cómo vas tú con las pegatinas? Pues aquí voy Haciendo lo que puedo Mientras te escucho Con el tiempo que he tardado yo En montar la jaula Él todavía no ha montado nada No faltaría, ¿no? Que tardara tú Más en montar la jaula Ha colocado tres pegatinas mal montadas Pero la verdad es que está muy chulo Y la jaulita ha quedado muy chula así Con el mono P Y con sus platanitos La verdad es que muy guay Y ahora en cuanto P acabe con eso Lo enseñaremos con las pegatinas Prueba a cambiar la cabeza a este ¿Cómo que le prueba a cambiar la cabeza? Por el mono A ver, vamos a intentarlo, pelotillos A ver Uy Saben las instrucciones, ¿eh? Como que se puede hacer Pero se puede cambiar la cabeza Se le puede quitar, uy Madre mía Uah Me ha arrancado la cabeza este P A ver Ha sido tú, ¿eh? No Bi, ha sido tú No puedes decir que no ha sido tú ¡Oh! Soy Bi el mono Soy un Bi disfrazado de mono súper mega guay Fijaos ¿Se le puede poner tu cabeza de mono? Claro Fijaos Es un mono súper inteligente Que también sería yo Si soy muy inteligente Y si no, pues sería P Eh, pues sí que se le pueden cambiar Y ahora podemos atrapar A Bi el mono, ¿no? Mono disfrazado de Bi A P disfrazado de mono Fijaos Bueno, no es P Qué raro queda, ¿eh? Es verdad Pero mira, fijaos Se puede cambiar Qué cosa más rara Bueno, pues lo vamos a dejar así Mira, tengo aquí también para guardar cositas Mira Guardar cositas también y el avión Hola, pero tiene un montón de cosas, ¿eh? ¿Cómo se llaman este tipo de aviones, P? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Cómo se llaman aviones? Tienen un nombre Aviones... no me sale el nombre Si hago un pelo aquí ¿Hidroaviones? Es que no lo sé Sí, porque tiene como esas cosas para poder como aterrizar en el agua, ¿sabes? Seguro que tiene un nombre muy chulo Una pegatinita esta Pero bueno, ya le queda muy poquito Ya me queda poquito mía Ya os lo he dicho que eran muy poquitas pegatinas Que no hacía falta que cortáramos el vídeo Porque era muy bueno No, sí, pero no veas el... Oye, P ¿Qué? ¿Qué vas a abrir? Antes de acabar con las pegatinas y mientras las vas montando Ya sé si quieres podemos ir adelantando Dime ¿Cuál es el accesorio que te ha gustado más? ¿Cómo accesorio? O sea, el playset, es decir, el quad, la lancha, el camión con la canoa o el avión ¿Puede decir que el camión con la canoa o el avión? El camión con la canoa... ¡Oh! El camión con la canoa es... Además ha estado muy guay poner las pegatinas Ha sido complicado Ha quedado super chulo, eh Ha estado muy guay Ha estado muy, muy chulo ahí colocado con todas las pegatinas Y nada, ahora ya P acabará de montar las pegatinas Ya acabo, ya acabo, ya acabo, ya me queda nada Esto va aquí Y de momento P, ya no hay más pinipón action para win ¿Tiene más pinipón action? De momento no tenemos más, pero seguro que llegará más Ojo, es lo que pasa cuando lo salgo todo de golpe Que me emociono mucho, pero después no me queda Y cuando venga septiembre, octubre y todo eso Supongo que para las navidades mejor vienen más pinipón action Esperemos ¡Rescue! ¡Rescue me! ¡Uh! ¡Rescue! Pero a lo mejor es una jaula simplemente para transportar Pone rescue ¡Ay! La jaula puede ir aquí ¡Claro! ¡Ah! No lo sabía, pero qué chulo Claro, no es para capturarlo, es para transportarlo En plan, lo cogemos y nos lo llevamos a otro sitio Bueno, pero bueno Con su hábitat ¡Oh! ¡Mira! Pone que se puede poner en el aguit, ¿sabes? En el aguita ¡Ay! Mira, también tiene aquí un compartimento para guardar cosas ¡Oh! Tienes que guardarlo todo ahí, ¿eh? Hombre, está muy bien estos compartimentos, pero si no todas las cositas estas se pierden ¡Hombre! Por supuesto Pero como se abra eso, se te caen, ¿eh? Creo que tiene aquí para... ¡Ah! ¡Ah! ¿Y eso qué es? ¡Madre mía! ¿Y con eso qué haces? Tienes aquí, entonces vas... ¡Gorila! ¡Me arte de ti! ¡No! ¡Gorila! ¡P! ¡Te ha matado! ¡P! ¡Así mismo se ha matado! ¡Madre mía! O sea, se abre eso... ¡Así, mira! ¡Así! ¡Me cansé de ti! ¡Y de ti también! ¡Pero bueno! ¡P! ¿Cómo que te has cansado? ¡No! ¡Pobrecitos! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Ha quedado muy, muy chulo! Pero me gusta así, ¿eh? Me gusta esta combinación de... ¡Ja, ja! ¡Me ha adueñado del cuerpo! ¡Ja, ja, ja! Y pone que puede flotar un poquito en la vuelta con esto. Oye, pues está muy bien. ¡Pues mírame! ¡Ya tenemos aquí! ¡Qué chulos están todos! ¡Totas las flotas de Pin y Pon Action! La versión esta del Amazonas o del Wild, o como queréis llamarlo, porque al final es como del... River Rescue, son de rescate, la lista de rescate. Está muy bien. Porque está Mountain Rescue, River Rescue, y Airplane Rescue y Mountain Rescue. ¿Qué onda? ¿Ha descifrado todo? ¡Perfecto, Pe! Pues nada, despídete ya de tus peloquillos. Ahí me entré con el ojo. ¡Madre mía! ¡No quiere destruir! ¡Peloquillos! Amigo Vi, eres nosotros en el futuro. ¡Bono Vi! ¡No! ¡Sí! ¡Despídete ya, Pe! ¡Bye, bye! ¡Madre mía! ¡Ha caído de 800 kilómetros! ¡Qué mal ha montado la jaula! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Pin y Pon Action! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!